Amigos de Cell Fanaticos Online, ¿cómo están? Soy Jan Miracle, el creador de este portal y pues les tengo una noticia muy interesante Me acaba de llegar el disco de Baila Esta Cumbia y pues como ustedes me lo pidieron voy a realizar un unboxing Para ver un poquito y conocer un poco la historia, acompáñenme a ver el siguiente video Bueno amigos, este es el álbum Baila Esta Cumbia, ya le quitamos el plastiquito Y cabe mencionar que este es uno de los discos más importantes de Cellain en México, ¿por qué? Porque fue su disco debut acá en la República Mexicana Algo importante, trae algunos temas que ya habían salido en álbumes anteriores que se habían vendido en Estados Unidos Como el disco Selena, como el disco Ven Conmigo, Entra Mi Mundo y Mis Primeros Éxitos ¿Por qué el nombre de Baila Esta Cumbia? Porque mucha gente me lo ha preguntado Es lo siguiente, había un grupo en Monterrey llamado Okidoki, el cual sacó el tema Baila Que curiosamente era el tema de Baila Esta Cumbia de Selena y los Dinos Viendo esta situación, el grupo decide realizar este álbum y titular y reclamar, por decir así, su canción Otro tema importante es de que aquí utilizaron el nombre de Selena y los Dinos Cosa que se estaba viendo si se iba a utilizar solo Selena o solo los Dinos Bueno, vamos a destaparlo para verlo un poco Otra curiosidad es que el álbum, aunque fue lanzado para México y hecho en Estados Unidos Por así la producción, fue maquilado o fabricado en Canadá Por acá podemos ver un poco del álbum, la portada, la contraportada que básicamente es la misma foto Y algo también muy curioso, en Estados Unidos ellos eran Capitol y fue su primer álbum para Emmy México Vamos a ver que hay por acá, un disco muy sencillo, pero fíjense que muy interesante Porque es uno de los discos que les ayudó a consolidar su carrera en México Mucha gente dirá, bueno, no tiene casi imagen, no tiene casi mucho arte y mucho diseño Pero en calidad musical, pues tiene mucho, tiene temas muy interesantes como Baila Esta Cumbia Cariño, cariño mío, como La Flor Terco Corazón, que son de sus primeros temas lanzados Quiero ser, contigo quiero estar, ya ves, la carcacha, ven conmigo, yo te amo, besitos Y siempre un cover de nuestro querido Juan Gabriel La producción y los arreglos son de Abraham Quintiña III Y algo importante, este disco como mencionaba, fue de los primeros en México Sabemos que el grupo entró en el año 92 en México Y fue en ese año que fue lanzado este álbum Después de este álbum vienen otros discos, los cuales voy a estar mostrando más adelante Que son como Álbumes Como Quiero Entre otros álbumes que salieron específicamente para ciertas regiones Bueno amigos, este fue el unboxing de Baila Esta Cumbia Fíjense que es un disco que mucha gente dirá, pues, ¿qué tiene de especial? No, si es una recopilación Como les comentaba en el video, es uno de los discos más importantes de Selena Para darse conocer en México y gran parte de Latinoamérica Y si les interesa que hable de otro producto, déjenmelo en la caja de comentarios Y si lo tengo, con mucho gusto se los muestro el producto O si no, pues nos lo compramos, ¿no? Igual, los invito a que se suscriban y ponen like a este video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.